A Leonardo da Vinci lo conocemos como un erudito arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y pintor. Seguro que ubicas parodias de la Mona Lisa, la última cena o el hombre Vitruvio. Pero una cosa de la que creo que no le damos suficiente crédito es su muy adelantado pensamiento científico. Espero poderte convencer de esto último a partir de los ejemplos que te tengo preparados. Colegas interesados en datos históricos y evidencia científica. Bienvenidos, yo soy Renacientista Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Aunque por mucho tiempo se ignoraron, Leonardo dejó documentadas al menos 7200 páginas de notas organizadas por temas. En volúmenes llamados códices. ¿Y por qué es que estos textos fueron ignorados? Leonardo nace el 15 de abril de 1452, a poco más de un kilómetro de la ciudad de Vinci. Por eso es que le decimos Leonardo da Vinci, Leonardo de Vinci. Sin embargo, en esa región se hablaba florentino vulgar. El latín estaba reservado para aquellos que recibieran una educación formal. Y ese no fue el caso de Leonardo, a quien básicamente le enseñaron solo a leer, escribir y aritmética básica. Por eso tanto él como sus documentos quedaron aislados de lo que en esa época sería el mundo académico. Y también por esto es que sus ideas tuvieron poco impacto en el avance de la ciencia en su época. Además, Leonardo es intencionalmente culpable de que no fuera tan claro lo que escribía. Hacía una escritura especular, o sea que tienes que leer su texto con ayuda de un espejo. Adicionalmente, usaba muchas abreviaturas y siglas para que fuera más difícil descifrarlo. Tuvo éxito. También hay una larga historia de cómo estos documentos que Leonardo dejó en su testamento a su pupilo Francesco Melzi terminaron divididos. De manera que algunos se perdieron por completo y otros hasta fueron confiscados por Napoleón como tesoros artísticos. Pero esa historia da para otro video completo. Afortunadamente, en la actualidad entendemos mejor su legado e inclusive hay cosas que apenas hace unos años se llegaron a probar físicamente como te comentaré más adelante. En el sentido moderno, la Europa en la que nace Leonardo estaba muy lejos de la ciencia. Mucho de lo que se entendía del mundo venía de la Biblia o de antiguos filósofos o médicos griegos. Y como recordarás de este video, las ideas griegas fueron llevadas por el imperio romano a toda Europa. Y sobre todo es importante recordar la importancia que tenía la noción platónica de que las ideas debían regir nuestras explicaciones sobre la materia y no la experimentación física. A pesar de este contexto, sabemos gracias a sus notas que Leonardo era todo observación, experimentación y razonamiento sistemáticos. Adelantándose más de 100 años al enfoque empírico de la ciencia. Haré algunos experimentos antes de seguir adelante, porque mi intención es citar la experiencia primero y luego, con el razonamiento, mostrar por qué tal experiencia está destinada a operar de tal manera. Y esta es la verdadera regla por la cual aquellos que especulan sobre los efectos de la naturaleza deben proceder. Para nosotros, actualmente, esta forma de pensar ya es natural, pero en ese momento era inaudita. La capacidad de observación de Leonardo y su increíble habilidad de registrar lo observado en palabras e ilustraciones detalladas se refleja en temas como la capacidad de volar y la anatomía. Mientras Leonardo se preguntaba cómo podría el humano volar, observó todo tipo de aves, analizó sus músculos, distintas formas de las plumas y sus posiciones, realizó disecciones y registró sus observaciones. Inclusive se dice que compraba jaulas de aves solo para liberarlas y observarlas. En el códice sobre el vuelo de las aves, Leonardo describe en alrededor de 35 mil palabras y 500 diagramas todo lo que aprendió sobre la gravedad, el diseño de las alas, balance y diseños de máquinas propias, voladoras, como su tornillo aéreo. Leonardo entendió correctamente que el aire tenía consistencia e imaginó que cuando rotara su máquina, la tela de lino se enroscaría en este fluido, de manera análoga a como un tornillo se enrosca en la madera. Además de idear el primer paracaídas, imaginó el ornitóptero, que debería permitir que una persona volara con una especie de alas artificiales, siendo esta la primera prueba de concepto de la fuerza de empuje o sustentación que aún hoy utilizamos para contrarrestar la gravedad. Este tema además es interesante porque en un principio, y como le pasa a muchos científicos todo el tiempo, tuvo una hipótesis incorrecta sobre cómo el principio de sustentación se relaciona con la densidad del aire, pero con observación y experimentación terminó corrigiéndose a sí mismo adecuadamente. Leonardo trabajó con disecciones de cuerpos de cerdos y bueyes antes de trabajar con humanos, con cuerpos de humanos no reclamados, no vayan a pensar mal. Hizo diagramas de tendones, músculos, nervios, huesos, cráneos, corazones, observaba sistemáticamente y llegaba a potenciales conclusiones. Por ejemplo, después de toparse con el cuerpo de un hombre de alrededor de 100 años, concluyó que con el paso del tiempo se podían formar tapones en las arterias. También experimentaba, jalaba y movía músculos tendones para identificar los mecanismos. Inyectaba algunos de los órganos con cera para con esto hacer modelos o réplicas y con estas réplicas hacer hipótesis. Tiene un códice en el que escribe acerca del corazón. Cuando estudió este órgano, aplicó todo lo que había aprendido antes sobre palancas, fluidos, gravedad. Logró conectar correctamente el concepto del pulso en la muñeca con la contracción del ventríloco izquierdo del corazón. Llegó a tener una muy buena idea de cómo el fluido sanguíneo era bombeado a través de este órgano a todo el cuerpo. Vio y dibujó las válvulas internas del corazón. Los cardiólogos modernos se podría decir que confirmaron las hipótesis de Leonardo de cómo funcionaban estas válvulas siglos después. Inclusive su análisis de la válvula mitral que conecta el atrio izquierdo del corazón con el ventríloco izquierdo ha sido revisado bajo la luz de la tecnología moderna. Esto es, están analizando de manera conjunta los dibujos y anotaciones de da Vinci con las observaciones modernas. Esto con el objetivo de encontrar nuevas maneras de restaurar el funcionamiento de esta válvula. 500 años después de que da Vinci hiciera estas observaciones. Si sus trabajos hubieran sido conocidos públicamente hace siglos, es muy probable que le reconoceríamos como un pionero de la anatomía. Leonardo estaba muy interesado por las distintas formas del agua. Entre sus 730 conclusiones sobre este tema, incluye que el agua líquida, a diferencia del aire, no se comprime. Como sabemos los que estudiamos hoy mecánica de fluidos. También observó que el agua al fluir tiende a formar figuras geométricas. Tuvo la acertada noción de que el flujo turbulento consiste en una gama de remolinos que coexisten y varían en escala. Identificó correctamente una relación entre la presión del agua y su velocidad. Observó y describió el ciclo del agua. Sus observaciones y conclusiones le permitieron proponer distintos mecanismos para utilizarla. Desde acerraderos accionados por agua, hasta forjas, molinos de harina, máquinas de hilar seda y hasta un cañón de vapor. Además diseñó un traje para bucear en el agua que inclusive tenía una pequeña bolsa para orinar. Lo cual es muy parecido a la solución que se ha usado en años recientes en los trajes espaciales para no tener que interrumpir las caminantas espaciales. Al principio del video te dije que algunas de las ideas de la Vinci se habían podido comprobar de manera física apenas en años recientes. Lo que aprendió sobre el balance y el equilibrio le permitió como arquitecto proponer la construcción de un puente de 240 metros que cruzara el Golfo de Estambul. En ese momento nadie creyó que pudiera ser viable. Esto es un factor común en la mayoría de sus ideas. Eran muy complicadas o caras de realizar. En general el dinero que conseguía venía de hacer arte y no de sus soluciones prácticas. Pero volviendo al puente de 240 metros. Fue hasta el año 2001 que un artista noruego construyó una versión a escala de su proyecto. Mostrando que en realidad era viable y sí se sostenía. ¿Y cómo fue que Leonardo se llega a convertir en artista y vive de esto? Cuando muere el escultor Donatello, quien era maestro de Andrea Berrocchio. Él, Andrea, toma como aprendiz al joven Leonardo. Por si te lo estás preguntando, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo sí se conocían. Rafael fue influenciado en sus obras por Leonardo. Y Miguel Ángel, que en realidad era una generación más joven, lo cierto es que no era precisamente su fan. Pero los tres son reconocidos como los tres grandes del renacimiento y como tortugas heroicas. En la década de sus veintes, Leonardo ya era reconocido como un artista y eventualmente Berrocchio decidió que ya no podía instruirlo más porque era superior en todas las áreas a él mismo. Es muy posible que cuando la gente escuche el nombre de Leonardo da Vinci, lo que se le venga a la mente primero son sus obras famosas o las parodias de estas. Arriesgándome más, quizás lo que le viene a la mente es esto de los mensajes ocultos sobre extraterrestres que dejó en sus pinturas. Si te han llegado a compartir este tipo de información, te recuerdo que en este canal también explicamos la pareidolia. Menos conocido es que Leonardo vivió una temporada en Milán trabajando para el duque de Esforza, quien le pidió construir, entre otras cosas, la estatua equina más grande de la historia. Leonardo también elaboró un plano de la ciudad de Milán, nuevos diseños de armas y un sistema de defensa para el castillo, que muy probablemente el duque debió tomar más en serio. El modelo de arcilla, de más de 7 metros, dominaba el paisaje del viñedo del castillo del duque. Este modelo servía para sacar los moldes de distintas secciones como si fueran el negativo del cuerpo del caballo. Este iba a ser fundido en bronce de acuerdo con un método revolucionario, detallado en las notas de Leonardo, que implicaba tener hornos que suministrarían el bronce fundido a una fosa que tendría como sensores de llenado unos pequeños explosivos que permitirían identificar que el metal fundido ya había llegado a la altura correcta. Desafortunadamente, toda esta tecnología ideada no logró concluir su obra porque el duque tuvo que utilizar el bronce en su guerra contra Francia. Los moldes se perdieron y, para colmo, el modelo de arcilla del caballo fue usado como objeto de práctica de tiro por los franceses. En este punto hablaré sobre tecnología, pero lo tenía que hacer. Mientras Leonardo trabajó para el duque de Milán y basado en sus conocimientos anatómicos humanos y su canon de las proporciones que describen el hombre Vitruvio, diseñó y posiblemente construyó un caballero mecánico que podía pararse, sentarse, levantar el visor del casco, maniobrar los brazos. Todo el sistema se operaba con poleas y cables. Los brazos tenían cuatro secciones articulares, hombros, muñecas, codos y manos, mientras que las piernas tenían tres puntos móviles, cadera, rodillas y tobillos. Yo sé que muchas veces se describe esta invención de Leonardo como autómata o robot. En mi opinión, robot definitivamente no es porque no tiene sensores. Pero en el Museo Galileo de Florencia se describe que en la caja torácica se podía programar con un controlador mecánico. Además, combinaba un árbol de levas con un engranaje y poleas para dar la impresión de que el robot producía aspavientos por sí solo. Por ello se le considera autómata. El automata se ha podido reconstruir de manera funcional en tiempos recientes con las notas que se encontraron de Leonardo. Este automata ha sido tan aplaudido que como homenaje hay un sistema quirúrgico llamado Da Vinci. Yo soy muy cuidadosa al usar el término robot, aunque quizás lo que hayan escuchado es justo el robot Da Vinci. Pero este equipo no opera de manera autónoma. Es un sistema que facilita a un cirujano hacer su trabajo lo menos invasivo posible, mejorando la precisión y control, ya que reduce inclusive el temblor de la mano, a la vez que mejora el sistema de visión al ser en 3D y no 2D como la laparoscopía. Finalmente y como curiosidad, quería platicarte que uno de sus códices, el Códice Lester, se encuentra a manos de Bill Gates. En este códice, Leonardo vierte reflexiones como las razones por las cuales el cielo es azul o la reflexión luminosidad de la luna. Incluye aquí sus ideas sobre el movimiento del agua y por qué es posible encontrar fósiles de animales marinos en montañas. Leonardo Da Vinci sigue siendo hoy un gran ejemplo de cómo la persistencia en el estudio sistemático para llegar a una respuesta nos puede llevar muy lejos en el conocimiento. Suscríbete al canal y si quieres apoyar la creación de contenido puedes hacerlo mediante el botón Unirse. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulto para hacer todos los videos. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.